¿Qué es el gobierno de la Comunicación? Que le enfocan a la gente lo que ellos quieren, que la gente vea y no la realidad, aparte de eso somos muy conformistas, metidos en la casa queremos que se nos resuelvan las cosas, pero no nos tiramos a las calles a luchar por nuestros derechos. Estamos ayudando a que las mujeres se despierten y que den su voz, que se den a conocer. Este proyecto están las compañeras de Pavón de los Chiles y nosotras. El proyecto es de la UCR, están tres universidades involucradas, que es la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Tecnológico. Varios puntos pendientes, bueno, ustedes plantearán los puntos que quieran que veamos. Yo quería proponer, bueno, por un lado, seguimiento de la panadería. Ah, bueno, eso es lo de la panadería y tenemos que decir qué punto vamos a tratar en ese punto. La situación financiera. Ajá, en todo, bueno, póngamelo financiero, las deudas y el problema de las mujeres, que hay muchas que quieren desertar, de irse, porque estamos todavía en Jaranás y aquí no hay, todavía no tenemos ingresos y busca de mercado. Bueno, ya el proyecto está aprobado, pero lo que necesitamos es, pues, ahí, meter otros documentitos de la rentabilidad y convencer, en realidad, de que nosotros sí podemos. Vamos a ver qué le dicen. ¿Qué? Laura, que tengo que hacer unos bocadillos para esto. Ella me la quería traer las bolsas, entonces dejamos esto para hacerlo ahorita. El principal aprendizaje es la unión, el trabajar en equipo, que somos compañeras que muchos nos identificamos por lo socioeconómico, que somos mujeres, aunque tenemos algunas jóvenes, pero también somos otras que somos mayores. Ahora, con esto de las demandas de empleo, ¿verdad?, pues a nosotros nos hemos más proyectado a eso, a que como somos mujeres jefas de hogar, mujeres que no tenemos una profesión académica, y esto nos une en todo el sentido de la palabra, porque no tampoco luchamos solo por un proyecto productivo, sino que también en proyectos como, bueno, defensa de nuestros derechos, en defensa del agua, con otras compañeras de la zona. Entonces, al estar más unidas en equipo, el trabajar en colectivo nos está ayudando y nos ha ayudado a ser más unidas y a ser más solidarias. Sí, porque es la representante legal de la… si están pidiendo personería jurídica, ¿se habla? Dame, yo creo que es aquí donde está. Vea, aquí hay una de Laura, de las viejas, ¿por qué no vamos a eso? Tenemos la empresa, pero no la tenemos libre, entonces es duro de estar viniendo acá, dejar nuestros quehaceres de la casa, no podemos ir a buscar un trabajito porque de ahí tenemos que cumplir acá. Es duro, en realidad sí es duro, pero de ahí vamos en la lucha de que nos va a salir el sol. Bueno, yo nacía en Punta Arenas, bueno, en Quepos. Nos criamos ahí, estuvimos hasta la edad de 11 años. Mi papá, desde muy niña, nos dejó, nos dejó a mi mamá con tres hijos. Y mi mamá se casó con otro señor y de ese matrimonio habían cuatro hijos. Y mi mamá viajaba en tren a Parrita y ahí vendiendo gallos y así nos crió a nosotros. Gracias a Dios nunca nos faltó la comida, siempre ella estuvo ahí. Y cuando nos venimos para acá, que mi padrastro, bueno, llegó acá y él la dejó con todos los niños pequeños. Apenas nosotros salimos de la escuela, nos metimos a la bananera a trabajar, mi hermana y yo. Yo entré a trabajar de 13 años a la bananera con permiso de patronato, cuando eso lo dejaban trabajar a uno. Hubo un químico que lo aplicaban en el banano, que se llamaba el nemagón. De eso mucha gente fue afectada por ese químico. Y, bueno, a mí me dieron una plata ahí para, de eso, de esa misma, y todavía hay gente que está peleando eso. Se quedaban estériles los varones o las mujeres salían con algún problema. Como les digo, desde la edad de 13 años yo comencé a trabajar. Cuando yo tenía 17 años, yo salí con una sombra en el pulmón. Después de 21 años me volvió a dar otra secuela. Como a los 37 años me dio otra secuela, la última, que ahí ya hicieron a tuberculosis lo que yo tenía. En la mañana, cuando la saco del gallinero, y en la tarde, así les echo un poquillo. No mucho, porque si no se me engordan y no ponen. Estas son gallinas ponedoras. Nada más que cada gallo tiene sus gallinas. Y estas sí que son pollas, entonces no ocupan gallo. Este es el gallo de estas y hasta el ocho gallo. Bueno, la vez pasada yo tenía más gallinas. Tenía, bueno, habíamos casi 50. Y en eso entró el MAC. Y nos venía ofreciendo pollitas ponedoras. Y, bueno, la mayoría de compañeras aquí, que hay aquí en la comunidad, y de otras vecinas, este, compraron esas pollas. Y, bueno, pero eran de tenerlas encerradas. Al tener esa gallina no se podía tener de las dos, porque, aparte de que se enferma, este, también de la, uno no puede darle mantenimiento a las dos, ¿verdad? Entonces, nos hicimos de la gallina criolla, y seguimos con las ponedoras, que eran esas de que nos daba el MAC. Resulta que cuando ya la gallina se fue haciendo vieja, este, ellas ponen y ponen, y, y también, este, se pueden tener con gallo. Nosotros las tirábamos al patio, y, bueno, yo las tiraba al patio y las tenía con gallo. Y ellas ponían, y el huevo era, servía para, para echarlo. Pero el problema es que ellas nunca se enculecaron, entonces yo no podía echarlas, no podía reproducirlas. Y, este, hasta que un día, un señor que, de la universidad, que nos vino a dar una, una charla, y nos dijo que, que, que era mejor la gallina casera, y era de lógico, porque la polla esa, en el momento, la gallina, en el momento que ya cumplía su ciclo de, de poner, había que quitarla, y volver a comprar otra vez pollas, para volver a tener la producción. Entonces, ahí fue cuando yo entendí que es un negocio para la Monsanto y para toda esta gente, las casas comerciales, es igual, por ejemplo, la semilla que uno compra en el colono, de maíz o de frijol o de lo que sea, esa semilla, este, usted la siembra y da una cosecha buena, pero usted no la puede guardar para volver a producirla, porque esa semilla no le va a producir la misma cantidad ni la calidad que le dio la primera vez. No es un reproducible. Y entonces, usted tiene que seguir comprándole a ellos semillas toda la vida, ¿verdad? Y en ese momento yo entendí que igual pasaba con las gallinas. Se comentaba en veces con las mujeres de que uno cree que ya lo sabe todo y que uno lo, lo, lo tiene todo. Y yo me recuerdo que una vez yo fui a, este, a una actividad de mujeres que era, se llamaba economía, la economía de las mujeres. Y cuando comenzaron a hablar del tema, yo decía, en realidad, bueno, los derechos de las mujeres, que las mujeres no tenían acceso a tierra, que las mujeres, los hombres, las golpeaban, que las, que no las dejaban salir y que, montones de cosas, entonces yo decía, pero, ¿por qué yo estoy aquí? Si en realidad yo no me siento, no me veo en esa, en ese, en ese papel yo. Yo no. Yo salgo, yo vengo, porque, aunque no le gustaran, yo siempre me iba. Y cuando comenzamos ya a la mitad del, del, del curso, de verlo, yo comencé a entender, de que yo era una de esas mujeres que todavía no era yo libre de decidir mis propias cosas y de cosas que yo quería que se me quitaban y yo no las había notado. Este es el biodigestor. Este es un tanque, el cual está lleno de, 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 de gas, que viene del, 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 del suplemento de los, de los cerdos. Cuando se lava, este, eso va aquí, en este tubo. Ahí va la, el agua. Bueno, cuando es mucho, lo que hago yo es que lo saco en un balde y lo se lo echo a las, a las plantas allá, en, 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 en el cerco ahora que tengo plátano y ahí otras cosillas y el cacao. Pero así, cuando es poco, él se va para acá y eso se convierte en gas. Esto ya al, 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 al tener, bueno, ahorita hay tres chanchas. En días atrás había más, pero entre más cerdos hay, más acumula gas, este, el biodigestor. Comencé a entender de que, ¿por qué si yo estoy en mi casa, yo tengo que venir de afuera, llegar a la casa cansada y llegar a acomodar la casa, lavar y esto? Y, y, y todavía estoy haciendo la comida y decirle a uno de mi familia, me hace el favor y me ve el arroz, me hace el favor y me puede hacer el fresco. ¿Por qué yo tengo que pedir un favor a alguien del miembro de la familia que va a disfrutar de esa cena? ¿Por qué no decirle, hace vos el fresco, yo hago el arroz o hacerme tal cosa? Hacémelo. No hacerme el favor, porque es algo que ellos también lo van a, lo van a compartir. Entonces, cuando yo entendí eso, de que todavía yo estaba en una situación en la cual no era libre del todo, porque yo estaba esclavizada. Para poder irme yo para San José, yo tenía tres días antes que comenzar a lavar toda la ropa para no bajar un trapo sucio. Comenzar a planchar, porque si mi marido tenía que ir cuatro días a Guapiles o a algún lado, yo tenía que dejarle las cuatro camisas a planchadas y los cuatro pantalones ahí guindando. Que si los chiquillos estaban en la escuela, en el colegio, dejarle las camisas de los seis días de la semana, o por lo menos tres, si me iba a estar tres días, tres camisas guindando ya lavadas y a planchadas. Que las gallinas, bueno, y estar en San José y decirle, vean, veanme la gallina que está sacando pollo, que me recojan los huevos porque si no se empollan, que vean y cuando venía que el pato muerto, que una gallina no aparecía. Todas esas cosas en las cuales uno anda en actividades y no está tranquilo. Como decir, yo voy a ir y como Alejandra a veces nos dice, véngase, déjense un relax. Nosotros no tenemos un relax. ¿Por qué? Porque si tenemos animales y tenemos cosas en las cuales estamos pendientes, no vamos a estar tranquilos allá. Las mujeres, el querer, el querer o algunas porque todavía están con esa convicción de que la mujer nacimos para estar en la casa y esperando que el marido no lleve la comida, nada. Porque si, ¿qué remedio yo con estar? Me pide mi casa por complacer a mis hijos, a mi esposo, yo no me siento bien. No, yo tengo derechos. Y si más yo que yo desde niña he aprendido a ganarme la vida, yo no me voy a dar en ninguna parte. Yo no me voy a morir de hambre en ningún lado. Por lo menos la comida me gano. Entonces, no me impide nada eso el quedarme sola porque no me apoyen. Yo siento que yo soy una persona que en cualquier parte me puedo ganar la comida. Para el TLC a uno le duele todavía cuando oye personas a estas alturas, señoras que usted les pregunta y usted les dice es que con el TLC nos van a privatizar tal cosa o vamos a perder tal cosa y le dicen pero a mí nunca me dijeron que eso era y se les llegaba a las casas se les decía pero nunca pusieron atención ni vieron bien claro que era por lo que se estaba luchando. y tenemos por mala costumbre también en realidad yo creo que nos vivimos quejando de todo pero lo que menos somos unos haraganes y unos perezosos no queremos ir a luchar porque usted ha visto marchas y somos la mayoría si nos sacaran ahí a las calles a todos los pobres y los necesitados y los luchadores somos mayoría pero aparte que el gobierno hace su parte porque ellos tienen bueno, tienen todos los medios de comunicación que le enfocan a la gente lo que ellos quieren que la gente vea y no la realidad aparte de eso somos muy conformistas metidos en la casa queremos que se nos resuelvan las cosas pero no nos tiramos a las calles a luchar por nuestros derechos que son nuestros ahí hay esas son lechugas allá tengo apio esto es culantro aquí tengo unas matitas de chile hay como 10 matitas de chile chile del grande culantro coyote ¿en qué favorecen las mujeres campesinas en las luchas a las mujeres del Valle Central? es que también las del Valle Central tienen que entender que si apoyan a las mujeres del campo pues imagina que nosotros somos las que llevamos esas verduras esas legumbres esos granos básicos a la mesa ya porque si todos nos ponemos a vivir como se vive en el Valle Central o a vender nuestra tierra o aquí a hacer no luchar por la tierra sino que vivir de lo que ganamos en una bananera en una piñera vamos a tener que nos manden de China de Europa ya el arroz los frijoles y todo no sabemos ni qué estamos comiendo de a dónde viene ni nada entonces estamos perdiendo nuestra cultura perdiendo toda la semilla y todos nuestros valores entonces yo creo que eso por eso me siento orgullosa de ser campesina que yo sé lo que como y lo siembro y lo cosecho y lo llevo a mi mesa sabiendo lo que como y que le puedo dar a otro sabiendo lo que le estoy dando usted ve que la televisión anuncian de que cuidemos el agua que están regalando arbolitos que sembremos que a los niños les dan arbolitos para que siembren eso es lo que el gobierno nos dice que según ellos ellos están cuidando nuestros recursos pero aquí de adentro de la montaña acá de Tortuguero salen camiones cargados de madera y ellos les dan permiso entonces lo que borran lo que hacen con una mano lo borran con la otra nos quieren nos pretenden engañar diciendo que ellos cuidan que también el gobierno está de acuerdo en cuidar los bosques en cuidar todos nuestros recursos naturales ellos por un dinero una concesión que les dan que seguro les tiran dinero por abajo nos venden venden nuestra patria me gustaría cuidar toda la finca conservarla orgánica pero tampoco podemos porque tenemos que vivir y hay que sembrar la idea es que uno poco a poco y las ampliando en lo que es de no echarle químicos yo digo que la mujer siempre piensa en la familia si mis gallinas ponen yo estoy pensando en los huevos que voy a consumir en mi casa y si me sobran si tengo algo de sobra pues vendo pero primero para mi consumo más en cambio los varones no ellos nunca están pendientes de qué hace falta o para qué y es lo que les interesa la plata en la bolsa entonces ellos saben que con monocultivo son ocho meses pero se están echando una plata a la bolsa nosotros no pensamos igual estos son monocultivos esto es de mi esposo estos son bueno hectárea y media de ñame y hay dos hectáreas de yuca que son monocultivos estos tienen químicos y ya es la producción de él ¿verdad? allá todo aquello bueno eso va dando vuelta acá es una quebradita la quebradita que viene ahí y como les decía ese es el bosque que está protegiendo la quebrada bueno la protege de que no se seque porque en realidad si vemos la quebrada pasa por la bananera ya esa quebrada viene contaminada esa agua está contaminada la toman los animales pero de hecho yo para regar allá yo no la uso se usa para regar acá porque de ahí se tiene químicos no hay problema pero yo de esa agua no uso para los productos de allá que son orgánicos porque esa agua viene contaminada allá de ahí de la bananera ahora tengo 55 años voy a cumplir y el saber de que no puedo optar por una pensión todavía eso de las cuotas que a uno se las quitaban no aparecen entonces ya y la verdad es que lo explotan ahora es algo que les saca lo explotan les saca la plata las fuerzas y a resumidas cuentas yo de la bananera no tengo nada si usted en este momento me pregunta usted hizo una finca ¿contró yo algo? no porque es un salario también mísero que es apenas como para ir medio viviendo entonces no le queda a uno nada hace uno más bien con un terrenito o algo porque por lo menos usted vive sanamente vive en lo suyo en lo propio y no está dándole sus fuerzas a nadie más entonces siento que para mí las bananeras las piñeras aunque ese concepto no se lo tienen los que dependen de eso pero yo creo que uno debe luchar a mí me decía un cuñado mío pero Julia si las bananeras y las piñeras se van ¿de qué vamos a vivir? y yo le decía ya hace 25 30 años ¿de qué vivía? ¿acaso que se murió de hambre? no se murió de hambre y no nos vamos a morir si nos dan tierra podemos sembrar lo que nos comemos igual y yo le digo ¿qué hace usted con el sueldo de la piñera y la bananera? usted se está haciendo millonario la está guardando en el banco apenas que le sale como para pagar para vivir igual puede vivir no necesitamos la bananera ni la piñera acá Buenas Buenas ¿y desde por Sinaí? por por la iglesia con mucho gusto hay muchas mujeres taxistas aquí en Pérez solamente habíamos dos ¿sí? sí, solamente nunca lo pensé nunca lo imaginé ser taxista fue como como algo así nada más un tío tenía un taxi un día llegó y me dijo ¿usted no se quiere ir a manejar conmigo? y entonces le digo sí ni lo pensé solamente le dije que sí y ahí murió la conversación nadie más dijo nada cuando como a los 15 días me llama y me dice que ya me inscribió para el curso transporte público y ya hice el curso saqué la licencia porque es una licencia de verdad especial y lo llamé y le dije ya tengo licencia entonces me dice mañana a las 6 de la mañana empiezo y así fue ¿cuánto fue? 6 años a mí este trabajo me gusta mucho a mí me encanta el ser taxista me encanta y pues también me da la mano ¿verdad? con unos ingresos económicos pues mejor todavía pero fue muy difícil al principio fue muy difícil porque a pesar de que en ese tiempo trabajaban dos muchachas o sea nadie me aceptaba por ser mujer ¿verdad? los compañeros los taxistas eran como como celosos así como me veían y no no como que no no era nada que ver yo no pertenecía al gremio y ya después la gente digamos los clientes era muy complicado también porque lo iban y decían uy no mujer taxista y se iban al detrás fue difícil como que siempre tenían la mujer maneja mal la mujer no hace bien las cosas entonces pero ya después digamos me fueron conociendo y entonces ya me fueron aceptando es que yo aunque estoy aquí yo soy del campo yo soy del campo de la tierra a mí la ciudad no me mueve como estar aquí o sea vengo trabajo disfruto el rato que trabajo pero yo soy de allá del campo y nací toda mi infancia soy hija única sí no tengo hermanos entonces era como eso de jugar con mis vecinitos ¿verdad? yo creo que a uno me enseñaron como a ser como a ser grande desde pequeñito ¿verdad? me recuerdo que por ejemplo mi abuelo me dijo cuando yo tenía tres años eso me recuerdo bien me dice la mujer que no sabe moler no es mujer mi abuela me enseñó a hacer tortillas de maíz después mi abuela me dijo tiene que aprender a ordeñar para que se sea una gran mujer y había una vaquita pequeñita me recuerdo que se llamaba como pinta algo así pero era súper pequeña y mi abuela me sentaba en sus piernas y me decía así se ordeña y yo empezaba y ahí fue como yo aprendí es que ha sido como toda la vida digamos no es como decir los tres a los cinco ordeña vacas y de los cinco a los seis no sino ha sido toda la vida por ejemplo la familia de mi papá es bueno las dos familias son muy trabajadoras ¿verdad? pero la de mi papá se relaciona más con lo que es sembrar maíz sembrar frijoles y esas cosas a lo que es la agricultura digámoslo así entonces como que siempre ha sido eso por ejemplo yo me recuerdo que de pequeñita ir a coger café a los cinco años yo andaba con mi mamá comiendo café y íbamos y veníamos ya cuando yo llegué entré a la escuela entonces digamos ya yo me quedaba en la mañana donde mi abuela para hacer así como las tareas y yo me recuerdo que yo llegaba y yo me ponía en hacer oficio en la casa cuando mi mamá llegaba yo estaba limpiando y cosas así o sea de pequeño nos enseñaron que hay que trabajar que hay que colaborar con la casa y después fue así como todo el tiempo digamos la relación con las vacas con el invernadero con sembrar digamos por ejemplo mi mamá y yo le llevamos a mi papá arrancar frijoles mi papá lo sembraba nosotros íbamos y arrancamos y llevarle a cosechar ¿verdad? con el maíz igual Ana, es para Grace Grace tenía como tres años y medio y íbamos a coger café entonces este para que Grace no se mojara también nos le llevaban las galletitas le llevaban un pancito y al almuerzo y le dejaban un ranchito ahí cuando ya íbamos así avanzando las calles hacia abajo entonces Héctor iba ahí y pasaba al ranchito donde antes estábamos nosotros nos dio el corte donde íbamos cogiendo cuando ya volvíamos a caminar más lo volvía a pasar por su lado y cuando volvíamos a subir al rancho ya fue rosa solo pusimos el rancho móvil vivo con mis papás con mi papá y mi mamá somos como nosotros tres por ejemplo cuando estamos en la casa tratamos de comer juntos o desayunar juntos yo siento que eso nos llena de energía ¿verdad? pasar juntos luego por ejemplo si mi papá va al campo mi mamá casi siempre lo acompaña ella siempre va con él o si tienen que ir a revisar alguna vaca que va a parir o alguna cosa mi mamá siempre lo está acompañando ¡sí! me ha ayudando a jugar a ver Antes era muy tranquila, no me preocupaba, no sabía nada, no tenía idea de qué estaba pasando. Digámoslo así, que era como estar dormida, pero no me daba cuenta, ¿verdad? Después de la organización he cambiado muchas cosas, por ejemplo, mi forma de pensar, mi forma de expresarme también ha variado mucho porque tal vez antes sin querer hacía comentarios tal vez un poco machistas o discriminando a algunas personas, ¿verdad? Tal vez son de chiste o cosas así, pero eso ha cambiado mucho. Ver que todas somos iguales, por ejemplo en la red, saber cuando ya compartimos con tantas compañeras que unas son del norte y otras del sur y otras indígenas, que otras son, o sea, todas somos iguales, nos vemos iguales, pero aprender a vernos como, siempre como compañeras y que no es eso de que voy a discriminar porque es de este color o de este lugar o cosas así. Venga, ya se canso. apostar a que las mujeres se despierten y que las mujeres se den cuenta de que hay problemas y que no es solo a unas cuantas a las que afecta, sino que es a todas, todas nos vemos afectadas cuando tenemos agua contaminada, cuando nos están patentizando las semillas, cuando están vendiendo la tierra a transnacionales, o sea, a todas nos está perjudicando. Cuando hay piñeras, cada vez vemos más piña a nuestro alrededor, a eso estamos apostando, a que las mujeres se despierten y que den su voz, que se den a conocer, y que digan lo que están pensando y que defiendan lo que es suyo, sus derechos. Ay, mis satisfacciones, llegar y ver mi invernadero con todo sembradito, ver ese maíz ahí, que ya casi van a ver el otis y saber qué es de nuestro esfuerzo, de nuestra semilla, de nuestro abono. Sarita, mi lucha, pues siempre la soberanía alimentaria, ¿verdad? Porque el sembrar, es tan bonito ver lo que yo tengo sembrado aquí y saber que yo me voy a comer algo sano, pero mi lucha va también en el empoderamiento de las mujeres. Desde pequeñita yo siento que yo he pensado que tenía que romper eso que decían, de que ser hija única era de esa que nunca salía, que no hacía nada, que estaba siempre ahí como en la falda de la mamá, ¿verdad? Entonces yo siempre he luchado contra eso y he tratado de ser rebelde con eso. Ahora que yo estoy, que participo en la red, digamos, esa es como con lo que más me implica, el empoderamiento de las mujeres, que no dependan tanto de que si un hombre las deja salir o no las deja salir, o que dependan de alguien para ir y venir, sino que tomen sus propias decisiones, saber decidir sobre lo que se quieren poner, lo que se quieren comer, lo que quieren decir, cómo hablar, qué hacer, que no sea alguien que les tenga que decir, sino que sean ellas mismas las que decían. Demolacha, culantro, apio. Aquí lo utilizamos más, es como repelente, porque todos los insectos llegan y se pegan de la albahaca y no molestan a los otros. Es un secreto, un secreto revelado ya. Cuando yo llegué a la red me di cuenta de lo que estaba pasando con las semillas y que nos están vendiendo semillas que no sirven solo para un ratito y que ya después se van a dañar y cada vez nos están engañando más con eso de los transgénicos, ¿verdad? Entonces, aquí por ejemplo, nosotros en la casa la mantenemos y mantenemos la semilla criolla, entonces cada vez que recogemos la cosecha buscamos los mejores granos y los guardamos para luego volver a sembrar. Yo siento que ahorita, o sea, ya con el proceso que yo he llevado a través de la red, o sea, me siento orgullosa, me siento muy dichosa, digamoslo así, de tener esta tierra porque yo sé que le vamos a dar un buen uso. La estamos cuidando, la estamos aprovechando, pero yo sé que nadie la va a venir a malgastar o la va a venir a hacer inversiones diferentes. Por ejemplo, aquí a mi papá le han ofrecido comprar montones de veces y él nunca ha querido vender, ¿verdad? Porque esto no, esto es como nuestro patrimonio y lo cuidamos, digamos, lo apreciamos. Tenemos eso, como ese machismo, ¿verdad?, de siempre, entonces, por ejemplo, que una mujer sola no puede ser dueña de tierra o que tiene que ser el esposo, el que venga y haga los papeles y de repente ese esposo se va y se va con todo y tierra, ¿verdad?, entonces la mujer siempre va a quedar sin nada. Yo pienso que un poquito antes las mujeres del campo pensaban más como en su familia y como salir adelante y trabajando, ¿verdad? Y las mujeres de la ciudad, pues, es un poco más sofisticado y que la elegancia y que el pelo y que cosas así, ¿verdad? Ahora ya hay mucha similitud en realidad porque aquí, por ejemplo, en Mollejones, ya como que se ha metido mucho a eso, como que la ciudad viene... como que se viene metiendo, por decirlo de alguna manera, entonces ya se trata de cambiar un poco la historia, ya no es como antes, como la tierra y todo, sino que ya ahora es como más... cosas como más superficiales, ¿verdad? Me gusta esto. Un chopper en todo salió conmigo. Por ejemplo, aquí está lo del proyecto Ph.D.Kids y aquí pasan y regalan bolsitos y regalan cositas, ¿verdad? Y entonces todo el mundo está contento con los del ICE. Al menos, el ICE se quiso involucrar una vez en uno de los festivales ambientales. Y él vino y regaló cositas y todo, entonces dice, pero ¿cómo? No son tan malos y regalan cosas, ¿verdad? Entonces es aprender a tener esa malicia. Yo pienso que todavía no tenemos esa malicia de ver que no todo lo que está a nuestro alrededor es bueno y que detrás de todo eso siempre hay alguien que está interesado, hay intereses de por medio, ¿verdad? A mí siempre, al menos a veces hasta las mismas compañeras se ponen celosillas, porque yo voy y vengo y eso, ¿verdad? Tal vez como que lo ven a uno que anda mucho en la calle y es que dice, es que ya no pasa en la casa o cosas así, ¿verdad? Dicen, mira, es que ya ustedes solo en la calle pasan o cuando uno va ahí con la maletita, ¿verdad? ¿Ya qué? ¿La echaron de la casa? Una cosa así, comentarios así, ¿verdad? Pero yo no me molesta en nada. Yo voy, yo sigo. ¿Puedo costarme con la casa de café? ¿Me mola novena? ¿Más que noticia? Sí, a veces una tiene como ese mundo construido, ¿verdad? Y de repente se derrumbó todo. En esos momentos, digamos, de que yo tuve esa decepción y todo ese dolor que llevé, ¿verdad? Estaba participando de la red. Entonces fue como una manera de empoderarme más y como de eso, de que no significa que yo voy a ser feliz porque esté como un hombre. O no me preocupa que a mis 30 años yo no esté casada y no tenga hijos. Eso yo lo puedo decidir si me quiero casar, si quiero tener una pareja o si quiero tener hijos. Eso no depende de lo que diga la sociedad. Porque, por ejemplo, a mí me dicen, ¿cómo? ¿Se tiene con 30 años y no tiene hijos? ¿Se le va a ir el tren, como dicen? O apúrese a tenerlo. O sea, no, eso lo tengo que decidir. Yo, nadie lo puede decir por mí. Está muy mal. Es muy mal lo que vemos, aunque por ahí digan que somos el país más feliz del mundo y porque cada vez estamos más pobres. Y los poderosos queriendo adueñarse más y más, robándole lo que es nuestro. Nos están dejando sin nada. Y queriéndonos ver la cara, como decimos, ¿verdad? Porque nos quieren engañar diciendo mentiras que solo ellos se las pueden creer, ¿verdad? Y saber que tenemos que defender siempre lo más. Y saber que tenemos que defender siempre. El álbum es un tren, como decimos, ¿verdad? Y saber que tenemos que defender siempre.